La sismicidad es fundamental para los científicos que interpretan el proceso eructivo. Uno de los datos más importantes es la profundidad de los terremotos. En septiembre estaban por debajo de 30 kilómetros. Y el problema está cuando ya empezamos a subir 10, 8, 7, 6, 5. Te está diciendo que el magma va hacia arriba, está formando un dique, está subiendo, está intentando romper hasta que llegue a un kilómetro y lo que nos ocurrió el 19 de septiembre cuando empezó toda la erupción. El último sismo de 5.0 sigue estando a profundidad. Es un terremoto que puede ser esperable en la situación en la que estamos. Tenemos un reservorio, por así decirlo, en torno de 20 a 38 kilómetros donde ocurren muchos terremotos, es decir, algo está ocurriendo ahí. Lo más habitual sería un reajuste. El magma ha estado ahí, ha empezado a subir, se ha quedado vacío y entonces algunas paredes ceden, otras se van recolocando lateralmente. Se interpreta junto a otros parámetros como este, el trémor. Aquí, cuando llegamos a todo lo de la laguna, donde hubo la mayor señal de trémor y desde este momento, estamos hablando de principio de noviembre, empezó a bajar y esperemos que eso implique el final de la erupción próximamente. Otros valores, como la deformación del terreno, también se han ido estabilizando.